Pues, ay mil disculpas, se me ha pasado ya la mañana, ya de hecho ya es muy tarde ahora mismo y no sé, lo único que te puedo decir es que si pensabas que te iba a compartir mucho de la expo, choquería, pero te lo juro que llegué y se me juntó todo, se me revolvió. O sea, realmente estoy muy emocionado, es un choque cultural, no sé, demasiado para mí, lo he estado disfrutando mucho, sí, pero realmente yo venía con la intención de grabar todo y de enseñarles y, pero llegué y ya no pude, o sea, simplemente ya no pude, me puse a ver cosas y, y de pronto hubo un, algo que me hizo dejar el teléfono y me puse a disfrutar tanto la expo, hasta ahora he podido tomarlo. Entonces, lo único que les puedo decir es que no solamente estoy fascinado, estoy anonadado con todo lo que estoy viendo, me he sentado y he estado viendo colores, texturas, suéteres que me quiero piratear, no es cierto, yo sería incapaz. Este, pero, pero guau, en serio, si algún día tienen la oportunidad de salir, de verdad, salgan, nunca se van a arrepentir, de verdad, en serio, es, o sea, yo he tenido hasta, como esa parte de que, el año pasado yo quería venir a esta expo, y no vine, y entonces, ahora que estoy acá, he podido darme cuenta que, que fue un error no venir, que está, que está, que está demasiado, demasiado padres, que te puedo decir, lo estoy disfrutando, como no tiene cine, de hecho, me he sentado a meditar dentro de tanta gente, y eso, para que yo me relaje dentro de tanta gente, está canijo, y guau, o sea, O sea, lo único que yo te puedo decir es que lo he disfrutado, me he dicho que es la primera vez que me regaló algo que me hace feliz, he visto marcas que yo soñaba con conocer, he sentido cosas e incluso he hablado con personas que, wow. Tal vez en este momento no te pueda decir como tal que te pueda ir describiendo los estambres porque realmente la emoción que yo tengo en mi persona, o sea, no te la puedo describir. O sea, he vivido, he estado como espósito, pero acudir a una expo fuera de mi país me ha abierto el panorama. No 360, sino como un mil, si no es que más. Y sobre todo es esa parte bonita de que yo soñaba con estar en este lugar, no como visitante, sino como expositor. Pero llegué, o sea, ya estoy acá y eso es lo más importante. Ya yo sé que el siguiente año yo puedo ser expositor porque cuando yo me propongo algo lo logro y obviamente el siguiente año yo voy a estar acá y voy a ser un expositor de acá. Y si algo te puedo decir es que cuando quieras lograr algo, trabaja duro por ello, no importa lo que tengas que hacer. Las críticas, obviamente que las va a haber, obviamente va a haber críticas y va a haber críticas buenas, críticas malas, pero lo más importante es lo que tú vas a vivir, lo que tú tienes que vivir y los sacrificios que tú vas a hacer para lo que vas a vivir. Y cuando tengas un sueño y lo quieras realizar, exagera, exagera lo más que puedas para realizar ese sueño. Y sobre todo lucha por ese plan, por ese sueño, disfrútalo. Yo ahorita te lo juro que hasta ahorita ya, actualmente son las 6 de la tarde acá, he agarrado de vuelta el teléfono porque te lo juro que llegó el momento en el que tuve que dejarlo porque me emocioné a tal punto en el que yo no lo podía creer, en el que yo no sabía que era tan feliz con algo que yo podía haber logrado. Y mira, ese rinconcito, justamente a donde están esas dos señoras, bueno, a donde están todas esas señoras, he pasado un buen rato observando y viendo la expo. Y te lo juro que fue lindo ver todas las personas que se dedican a redes sociales y que han desfilado y que han estado aquí, gente que se ha acercado y me ha saludado y que lo he disfrutado. Pero sobre todo, disfrutar esa parte de la expo en la que te digo, o sea, veo gente que pasa, que se dedica a crear contenido para redes sociales y que yo he visto y que yo quiero ser como ellos o que realmente admiro por como tejen o como son, como personas. Y te lo juro que es lindísimo, lindo, 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 lindo. Y pues, te lo juro que cuando te tengas que regalar algo que sabes que te va a hacer feliz, no dudes. No dudes en regalártelo, no dudes en vivir lo que tengas que vivir. No dudes en estar haciendo las cosas que te van a hacer que le pongas magia a tu vida, porque es muy bonito. Es excepcionalmente hermoso vivir de esa manera. Te lo juro que yo ahora que ando acá, me siento tan especial. De esas pocas veces en las que digo, ay, qué bonito es demostrarse amor, amor propio. Y de disfrutar, de disfrutar ese amor propio que uno se puede dar. Y de verdad que espero que muchas de ustedes algún día conozcan eso. Que lo disfruten y que se amen. Y que no tengan miedo a vivir para ustedes. Así que, a disfrutar de esta vida y a comprar como locos. Bueno, sí, no como locos, pero sí a disfrutar de la vida. ¿Vale? Así que hay que echarle muchísimas ganas y pues, a vivir y a disfrutar. Que la vida se va a acabar. Gracias.